Comisario del Ticuí 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 A mi amigo Freddy, que somos aspirantes a la candidatura de la presidencia municipal Y estamos trabajando en un foro de la unidad con Freddy, con todos los aspirantes Con Márgaro, con Fidelina, con el licenciado Felipe, con el licenciado Juan, con el licenciado Nery ¿Se han reunido para consolidar la unidad? Pues sí, estamos en eso, estamos reunidos constantemente, tenemos comunicación Esto en torno al proyecto del PRI Ahorita lo que estamos buscando es la unidad dentro del partido, para que esto se haga fortalecido ¿En concreto usted ya cuándo se va a registrar? Pues esperando la convocatoria, igual que aquí el compañero Freddy Esperando ya las decisiones del partido a nivel estatal Y en ese momento nos indiquen, pues nos registraremos Y pues que todo salga bien del partido Pues yo creo que ya nos conocemos Mi nombre es Freddy Barrera Méndez, originario de aquí de la comunidad de Choloa De este bello municipio de Atoyac de Álvarez ¿Se sigue postulando usted como uno de los aspirantes a la candidatura por la presidencia municipal del PRI? Sí, efectivamente, yo considero que cruzarnos de brazos Es el hecho de no participar Es obviamente dejar Yo siempre he dicho que no le pegue la improvisación a Atoyac Atoyac requiere hoy de un escenario más competitivo Requiere hoy de una participación social conjunta Como lo estamos haciendo con el compañero y amigo Damaso Y creo que el hecho de participar incide en el propio desarrollo Yo pondero mucho las propuestas en torno al desarrollo municipal Mucho tiene que ver y hacer la visión que tengamos para el desarrollo municipal y regional Y considero que esta es una ocasión bastante importante para buscar consolidar un proyecto Yo creo que no lo vería yo así firmar un pacto Se firman papeles y no se cumple Se firman, hay madurez política Se firman documentos hasta para obras Que al rato se andan pregonando ahí Que la verdad no sucede ¿No le favorezca las encuestas? ¿Se van a unir a qué? Yo me imagino que el comité estatal tendrá que buscar algún mecanismo Y la herramienta efectivamente la encuesta es fundamental Sabemos cómo estamos cada quien medidos Yo he dicho siempre hay que auto evaluarnos Para poder buscar una determinación más clara, más transparente Que no nos lleve a una fricción Y considero que pues sí es la herramienta Yo creo que el comité directivo estatal va a ponderar mucho esa parte Para poder transitar juntos ¿Algo que no más agradecería? No, nada más pues agradecerles mucho a ustedes Porque la verdad aparte de ser amigos Hay una gran expresión de solidaridad al interior de ustedes Y esto nos conlleva que si fortalecemos los lazos de unidad Los lazos de amigos, los lazos al interior del partido Pues obvio también se pueden establecer los lazos que deban ser en el periodismo Yo les invito para que la palabra ahí en su tinta sea la más adecuada y la más correcta ¿No le afecta a esto que han dado tres, cuatro partidos? Definitivo, al contrario, me favorece Porque conocí mucha gente al interior del PRD Conocí, fui expresión de un ala Y creo que hoy mucha gente dice Freddy, si vas le entramos Es una nueva modalidad Claro, ya hoy ya Imagínate pues aquellos que me criticaron en algún momento Nada más donde están ¿Qué es lo que está pasando? 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 Gracias por ver el video